4 y 52 minutos de la tarde de este martes totalmente en vivo, estamos hablando sobre la manipulación de alimento que hace la Fundación Celíacos de Venezuela precisamente sobre el artículo aprobado por el Ministerio de Educación y también los artículos y el proyecto de ley que se discutió en la Asamblea Nacional y hablemos entonces de estos 7 puntos precisamente. Nos ha indicado que estaba contemplado en el artículo 416. Es la resolución 416 y en su artículo 12 implica la obligatoriedad de que los manipuladores de alimento pasen por estos 7 capítulos. En los cursos anteriores ya eran solo 5, ahora gracias a Dios tenemos la resolución 416 y todo manipulador de saber en qué consiste y está el capítulo 7 que tiene que ver con los régimen especiales de alimentación donde está incluido la intolerancia al gluten, los 8 alérgenos y por eso es este momento importante de capacitar educaciones. Es decir, educar y sensibilizar y todo manipulador, así sea en la cantina, en su casa, en el restaurante, en cualquier parte que una persona necesite ese certificado, el de la Fundación cumple completo con los 7 capítulos. Precisamente sobre la manipulación de alimentos también ustedes han realizado un libro, un recetario específicamente para ayudar a esas personas que cocinan para otros, estos restaurantes, estos cocineros y también para las familias, para evitar que estas personas que no pueden conseguir o consumir este tipo de alimento no se enfermen y hablábamos sobre también lo que sería la contaminación cruzada, evitar utilizar utensilios de cocina que se usan para otro tipo de alimentos, hay que tener utensilios específicamente para los celíacos. Hablemos de esto, 91 recetas específicamente, bastante variadas para lo que serían los celíacos. Fíjate que nosotros como Fundación siempre tenemos un proyecto en puerta y cuando tú por fin logras que la persona se diagnostique, viene la siguiente pregunta de hoy, ¿y ahora qué cómo? y pareciera que se le acaba el mundo a las personas. Con este libro que es bien importante y no lo llamamos recetario porque tiene un capítulo completo de la doctora Georgette Daud hablando sobre la condición, un capítulo completo de la doctora Elizabeth Dini hablando de cómo nutrirse y cómo vivir saludable siendo celíaco y un capítulo completo de todos los tips de cocina, de cómo hacer sustituciones, cómo lograr unas masas perfectas y lo más lindo es que empezamos a buscar entre los chefs y cocineros reconocidos en Venezuela, el primero que dio sus cinco recetas fue don Armando Escanone, Sumito Esteves nos hizo el prólogo, que tenemos una historia preciosa con eso y desde aquí quisiéramos darle las gracias a Sumito viajando en Chile, llegó una noche muy cansado y nos envió un micro que está a la orden a las personas que escriban a la Fundación sobre la receta. Tenemos recetas de Claudio Nazoa, la chef Elena Ibarra, Laureano Márquez, Chia Bertoni, Florian Márquez, las familias y celíacos que hicieron de su preocupación una ocupación. Hay recetas maravillosas, en Venezuela somos muy afortunados porque tenemos muchos más tubérculos vegetales y frutas con los que se pueden hacer comidas libres de gluten. Precisamente hace unos minutos estaba mostrándole a las personas que nos estaban viendo una receta de las empanadas, normalmente como se hacen con harina las empanadas, los celíacos dicen no voy a comer empanadas porque en la mayoría de los sitios se le agrega harina de trigo, sin embargo los celíacos pueden comer harina de maíz precocida, este es el caso, vemos en este libro con recetas, también vemos las empanadas que se pueden adaptar y pueden comerse, en este caso las personas que son intolerantes o son celíacas. Exactamente. Y ahorita hacemos empanadas de batatas, de plátanos, de harinas de yuca, de cualquier tubérculo bien amasado con mucho amor, sacamos cualquier tipo de masa que pueden hacer tequeños, ese es el paradigma precioso que nosotros, de verdad es el sueño hecho realidad de cualquier persona que recién diagnosticada, que ahora que como más nunca voy a comerme un tequeño, no, si te vas a comer tus tequeños, también te vas a comer tus pizzas, vas a comer tu pan y siempre será mucho más saludable que un pan con trigo. Precisamente estamos mostrando en este caso la imagen de este libro con los tequeños, aquí dice preparación masa suave y me llama la atención que precisamente es con yuca y arroz la preparación de esta harina, entonces es una alternativa bastante interesante para esas personas que no pueden comer harina de trigo, ¿por qué? Porque no la pueden tolerar, su organismo reacciona mal ante ello, pero es bastante variado y es una alternativa bastante interesante, no solamente para los restaurantes, sino también para las familias, porque precisamente la familia se adapta de una manera u otra en la parte de la alimentación, porque es bastante complicado poder tener de repente para una mamá una olla específicamente para su hijo celíaco o su familiar celíaco y otra para otros alimentos, porque al final en este tipo de cocina podría haberse un tipo de contaminación, usted me decía que tan solo una traza de gluten podría enfermar a una persona celíaca. Es importantísimo lo que dice, porque hay que explicarle a la gente que un celíaco no aguanta 20 ppm, que son 20 miligramos en un kilo, eso es, tú sabes un alfiler de cabecita, yo siempre le digo a la gente, se estime, no es la cabecita del alfiler, es la punta, lo que ya le hace daño y le mata el intestino a las personas que son celíacos y le afecta el sistema nervioso central a las personas sensibles, un niño con ásperes o con autismo, ese poquitico le afecta su sistema nervioso central, por eso es que es tan importante la manipulación del alimento. En las casas, como siempre uno está todo apurado, realmente de verdad, en mi casa por ejemplo, no entra gluten por ninguna parte, pero tú simplemente puedes tener detalles de una ollita aparte, su colador de pasta aparte sobre todo, pero es mejor cocinar libre de gluten porque es más saludable. Y precisamente estábamos mostrando también ahorita una receta que son tortitas de papa y brócoli, se piensa que las personas celíacas no pueden comer balanceado, que de repente dirán, qué aburrido es comer de esta manera, pero no, se pueden hacer diferentes preparaciones y también, por ejemplo, si una mamá tiene un niño con esta condición celíaca o es celíaco, también puede jugar un poco con estos alimentos, hacer que este niño se vea más interesado en su comida, que no piense de que como no puede comer algo o lo otro va a estar muy limitado, inclusive este recetario o este libro, como bien lo llama, porque además tiene, que es la condición celíaca, cómo hacer todo esto y tiene también postres, por ejemplo, un quesillo, un quesillo dirá, ajá, pero puedo comer dulces, sí, se pueden comer dulces. Sí, el quesillo, tenemos el honor de tener el quesillo que preparó Laureano Márquez con una historia encantadora, cuando vayan a preparar tienen que leer el libro donde él explica cómo llega a este mundo de hacer algo libre de gluten, en la página 143 creo que está su receta y su fotografía, una maravilla, de verdad muy interesante, la pluma de Laureano no puede expresar otra cosa tan maravillosa como sentirse feliz de ser celíaco, porque puedes agradar al mundo con tus postres. Tenemos recetas de Elena Ibarra, de Don Armando, que tuvo esa, como lo dije al principio, fue el primerito que respondió, o sea que uno, la solidaridad de los venezolanos para hacer cosas riquísimas siempre está presente. No tenemos al quesillo ahorita a la mano porque no logro conseguir la página, pero conseguí algo que me llama bastante la atención y es un brownie de chocolate. Como decía, muchas veces se piensa que el celíaco no va a poder comer postres, ¿por qué? Por la intolerancia a lo que serían estas mezclas con harina, por ejemplo la harina de trigo o también otras sustancias que va a tener la levadura y todo esto, pero aquí tenemos un brownie de chocolate, entonces las alternativas hay. Y lo importante, como decía hoy Mayra Poleo, es la educación, educar. Porque de repente ahorita no tengamos todas las herramientas para poder ayudarlos, pero sí existe la parte de la educación y la prevención que es bastante importante. Si ya usted sabe que tiene una condición celíaca o que tiene una intolerancia de ella, lo más importante es buscar ayuda y saber cómo poder hacer para no enfermarse, que es bastante importante hoy en día. Hemos llegado al final, pero queremos que dé las redes sociales un número por el cual la puedan conseguir. El número de la fundación es 0424 243 8488, por Instagram somos arroba celíacos devzla, por Twitter arroba celíacos vzla, tenemos nuestra página web www.celíacosvenezuela.org.be Muy bien, agradecemos la presencia del día de hoy, usted quiere ver esta entrevista otra vez, visite www.globoviso.com en la sección de salud. Nos despedimos la tarde del día de hoy, deseándole un excelente día. Gracias. 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 Gracias.